He visto rir a los sauces Llorar a las hienas, flechazos a primera risa Divorcios a ciegas, botellas de cartón Navegar con cartas de cristal Que dan la vuelta al cuerpo en ochenta versos sin aterrizar He escuchado verdades a medias, mentiras enteras, secretos de cuarto He buscado tres pies al perro, aguantando un tiempo de gatos He hablado con gente corriente, teniendo dos bocas y una oreja Que tenían tres ojos, dos caras y pensaban con dos cabezas He pecado de santo, he creído en tu Dios Pero ni tu Dios es para tanto a lo tonto, creo más al reloj He comido con la boca, también hablado, con las manos besado Con los ojos abiertos, pero con el corazón cerrado He vivido de la poesía, cuando muera seré un suicida Aquel muerto que saltó al vacío para poder volver a la vida Caí rendida en las trincheras, resucitaba a ratos Aquella luz dejaba de alumbrar Estaba haciendo a mi manera El barro en los zapatos Siempre me ponía en mi vida Me han cogido el brazo sin darme la mano siquiera Dijo la sartén al cazo, no me esperes para la cena He visto vidas en pena, penas de muerte y muertos en vida Y esa mirada que a veces te mata y otras da vida Si te mira, maté a la verdad tantas veces Que temo vivir en la mentira Y mentía al conocerte Y mentía en la despedida Escribí sobre tu vientre, veinte para siempre es con saliva Pero te quiero es que no se sienten Son peores faltas de ortografía Tengo la pena maestrada La nostalgia, pan y agua y no No les dejo que se suban ni al sofá Ni a la cama, comí comas Comí libros, entraste en mí como un virus Pasaste como las modas Saliste como un suspiro Directo al centro, adentro Haciendo diana, apuntando hacia la mujer Cañón salió disparado Mi hombre bala y... Caí rendida en las trincheras Resucitaba ratos Saludos Aquella luz dejaba de alumbrar Estaba haciendo mi manera El barro y los zapatos Siempre me ponía en el bar Caí rendida en las trincheras Resucitaba ratos Resucitaba ratos Aquella luz dejaba de alumbrar Estaba haciendo mi manera Estaba haciendo mi manera El barro y los zapatos Siempre me ponía en mi lugar Nos evitamos Y nos evitamos evitar Por principios Y evitamos volver a empezar Por el final Ahogué la pena Y fue a morir El barro y los zapatos